¿Qué es el coronavirus? 441 mil 128 casos confirmados de coronavirus a nivel mundial, de estas personas 307 mil 819 se han recuperado, sin embargo ya les habíamos adelantado en el caso de las muertes 82 mil 992 personas han muerto por esta causa. Los tres países que se llevan las cifras o las más altas cifras, estamos hablando siempre de Estados Unidos que está en la primera posición con 401 mil casos, 400 mil mejor dicho 549 casos. Acá usted lo puede observar, 12 mil 857 personas han muerto en Estados Unidos. Vamos a ver si también tenemos acá cómo está la situación en otros de los países que se lleva el segundo lugar de personas contagiadas con COVID-19, que se trata también de Italia, sería el tercer país. Vamos a ir con este tercer país, Italia y posteriormente España, que se ubica en el segundo. Italia tiene 135 mil 586 casos confirmados. De estos casos confirmados estamos hablando que 17 mil 127 personas han fallecido en Italia, ubicándose en el segundo puesto con mayores cifras de personas confirmadas con COVID-19 y con gran cantidad de decesos, tal y como usted lo puede observar a través de su pantalla o lo pudo haber observado a través de su pantalla. O sea, en este caso Italia tiene el primer lugar en muertes, continúa con el primer lugar en muertes, mientras que Estados Unidos continúa en primer lugar en casos positivos. España se encuentra en segundo lugar, tanto en muertes como en casos confirmados. España tiene un total de 146 mil 690 casos confirmados, de los cuales 14 mil 555 han muerto y 48 mil 21 se han estado recuperando. Son las cifras que nos trasladan y que son las más actualizadas de este miércoles, nosotros les estamos informando. Y aparte les vamos a brindar ya algo muy interesante, que está ocurriendo en Corea del Sur. En Corea del Sur se reportan casos confirmados, sin embargo, en Corea del Norte no hay ningún caso confirmado, no hay coronavirus en Corea del Norte, que es vecino de Corea del Sur. Estamos hablando que en Corea del Sur, por ejemplo, se reportan 10 mil 384 casos, de los cuales 200 personas han fallecido, 6 mil 776 personas se han recuperado. Acá lo interesante es que en Corea del Norte no hay ni un solo caso de coronavirus. Muchos se han preguntado cuál es la causa, por qué está pasando esto, qué medidas está adoptando el gobierno de Corea del Norte. Pues acá le tenemos nosotros la información de que no hay ningún caso, más adelante le estaremos tratando de resolver todas estas dudas. Pero eso es lo que se reporta en Corea del Norte como uno de los países que aún no tiene casos confirmados de COVID-19. Esto es todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, estamos hablando entonces de un total de 1 millón 441 mil 128 personas, que es otro de los datos que nos están pasando en estos momentos ya actualizados, que hay confirmados con COVID-19. Vamos a ver en Ecuador, vamos a trasladarnos a través de la producción, cómo está la situación en Ecuador, que era otro de los países en donde incluso ya se estaba observando una cantidad de muertos en las calles. Acá tenemos que en Ecuador el total de casos 3 mil 995, total de casos confirmados de COVID-19, decesos 220 personas muertas y 140 personas recuperadas. Es parte de un resumen que le estamos elaborando en estos momentos, se lo estamos actualizando, se lo estamos trasladando. Sí les queremos hacer la aclaración, amigos televidentes, que todas estas gráficas y todo lo que le estamos dando a conocer son datos muy actualizados, sin embargo cada vez van cambiando. Es decir, se los estamos actualizando, pero los datos son cambiantes. No significa que estos datos que les estamos trasladando en estos momentos sean los que corresponden al 100%, porque siempre van cambiando, es por ello. No es que nos estemos equivocando, sino que al contrario, los datos van cambiando, tanto en cantidad de personas positivas, como en cantidad de personas recuperadas y también el número de personas fallecidas. Esta es la información que le estamos trasladando en estos momentos. Vamos a ir de inmediato a la pausa comercial, pero regresamos enseguida con más noticias a través de Noticias.